Por inconvenientes de último momento, la inauguración del Centro de Desarrollo Integral Nuevo Amanecer del Barrio Cristo Rey no se dio como estaba prevista, pues por algunos problemas con el vuelo del avión de la Fuerza Aérea Colombiana en el que viajaría el director nacional del ICBF, Diego Molano, y algunos acompañantes, entre ellos algunos congresistas, su visita a la ciudad no fue posible. Sin embargo, con la presencia del subdirector para la articulación territorial del ICBF para las regiones, el exalcalde de Ocaña, Yebrail Hadad, se realizó el evento, él aprovechó para explicar el inconveniente presentado. Se invitaron a todos los senadores, se invitaron a todos los representantes, venían en un vuelo de la Fuerza Aérea con el director general, nosotros veníamos en un vuelo fleteado por el ICBF, lamentablemente salíamos de terminales aéreas diferentes, cuando nosotros ya llegamos a Ocaña nos enteramos que el vuelo de la Fuerza Aérea no pudo salir, Diego me llamó personalmente, me dijo, hombre, hay que seguir adelante con la agenda, llamó a los demás directivos del ICBF nacional, vamos a seguir con la agenda y por supuesto que traemos el mandato de él para que se empiece a ejecutar los programas como están previstos. El tema de la inauguración que contó con la presencia de algunos alcaldes de la provincia fue aprovechado por el funcionario para dar a conocer el proyecto de cero a siempre y los alcances de este en los municipios de la provincia. Lo más importante es que 10 municipios de la región del Catatumbo se van a beneficiar, ya a partir de ese momento con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, inversión que está contabilizada de aquí a diciembre, pero que a partir del año entrante puede estar por el orden de los 40 mil o 45 mil millones hasta el año 2014. Además mencionó algunas de las características que tendrán estos programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la función que cumplen los municipios en la ejecución de los mismos. El programa de cero a siempre es un programa que arrancó a operarse ya en Ocaña y que va a tener un fortalecimiento muy grande, incluso es posible que si los alcaldes quieren generar un apoyo adicional podamos poner unas coberturas adicionales a las que tenemos previstas ya para arrancar a partir de este momento. También aseguró que se continúa trabajando por la ciudad y que se tienen muchas expectativas para que a través del gobierno local se continúe con el apoyo a esta población articulando acciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y si es posible crear otros centros como este. Nosotros hemos manifestado públicamente que nuestro trabajo en el ICBF está al servicio del municipio de Ocaña y está al servicio del gobierno de Ocaña. Hemos dicho al alcalde públicamente y en materia privada que soy un servidor más que cuenta con nosotros, que no creemos en los temas de los resqueadores políticos, que no es nuestro interés el tema político, el interés es Ocaña, soy ocañero, quiero seguir trabajando por Ocaña y si el señor alcalde tiene la voluntad de que se puedan ampliar cupos incluso con lo que ya traemos se pueden ampliar cupos en Ocaña, se pueden asignar más recursos porque existe la disponibilidad, porque lo hablé con el director general, porque este anuncio lo puedo hacer con autorización de él, incluso se podría pensar en la construcción, si de aquí digamos al próximo 26 que se abre una gran convocatoria nacional, erradican el proyecto y ofrecen el lote y una cofinanciación como ocurre en todas las regiones del país, con certeza que se podría priorizar una infraestructura más para Ocaña o para cualquiera de los 10 municipios de la región. Antes de comenzar con las actividades programadas, todos los asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones del Centro de Desarrollo Integral Nuevo Amanecer.